El departamento de Ginoteca ahora cuenta con una nueva escuela de catación y barismo de café, la cual funcionará en las instalaciones del Ministerio Agropecuario. Este laboratorio contará con todos los instrumentos y maquinarias necesarias para brindar la enseñanza práctica a los propietarios y trabajadores de cafeterías, así como a hijos de productores de café o cualquier ciudadano que desee aprender sobre este oficio. Para nosotros como Coffee Lovers es una noticia maravillosa, el saber que ahora es que nos íbamos a contar con esta escuela de barismo y catación, en vista de que nosotros hace seis años que iniciamos nuestra cafetería, empezamos de cero. ¿Y qué nos tocaba? Nos tocaba capacitar a nuestro personal. En el primer momento contratamos a un barista profesional que capacitó a nuestra primer barista. Ahora, al tener esta escuela, nosotros vamos a tener la capacidad de contar con mayor cantidad de personas capacitadas. Por ejemplo, el día de hoy andan tres de nuestros colaboradores. Ayudar a los productores de café a comercializar sus productos de una manera más profesional y que puedan explotar al máximo sus productos. Una vez que yo logre terminar mi carrera universitaria, voy a tomar el curso de catación de café para poder incursionar en el negocio y tener una marca propia de café. Este es el cuarto laboratorio a nivel nacional y uno de los más importantes, ya que este departamento se caracteriza por ser el mayor productor de este grano. Con esto, se buscará mejorar los estándares de calidad y alcanzar un mejor sabor en la taza de café. Como una articulación, como instituciones hermanas, parte del sistema de producción nacional de Terinatec, vamos a estar certificando lo que son estos cursos, tanto de catación, donde vamos a tener cursos especializados de catación de café, barismo, tostado de café. En esta primera etapa que estamos iniciando el día de hoy, pues vamos a tener la oportunidad de poder desarrollar talleres en estos temas y el otro año pues vamos a tener cursos más avanzados, cursos que van a tener mucha más durabilidad para poder prepararnos mejor y poder dotarnos de nuevas herramientas que nos permitan emprender unos negocios, que nos permitan saber sobre la calidad de nuestros cafés en el departamento de Gisnotega. Este es un espacio para formación, ¿verdad?, a hijos de productores, productores para el desarrollo de emprendimiento, ¿verdad? Y todo esto viene a beneficiar a esos ingresos de las familias productoras. Estamos, es una obra más que estamos poniendo al servicio de la población gisnotegana, de las familias de Gisnotega, que dicho sea de paso por ser capitalero, por ser la capital de café, el departamento, el municipio que más café produce en Nicaragua. Desde Gisnotega, Cristian Montenegro.